No, 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 no lo acepto, no lo acepto, necesito más. Quiero un condimento extra, ¿sí? Porque es la última, es la definitiva. Así que si yo digo que ahora vamos a rendir homenaje a quién? A los Teen Angels. Ahí está, ahí está, espero que guste. No quiero vivir con miedo a perderte, me quiero morir si no puedo verte. Haciendo streaming de video con todo lo que pasa, no solo en el estudio de 40 Principales y John Fuss, sino también en lo que pasa en el escenario. Estamos en vivo en la gala de nominaciones de 40 Principales 2010. Todavía falta Miranda en el escenario y en un rato vamos a estar charlando con Juanes. Así que mirá todo lo que todavía podés ver a través de nuestro sitio web. En vivo en 40 Principales. Y vivo con los protagonistas desde la gala de nominaciones para los premios 40 Principales 2010. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y por miedo no has seguido El camino que te lleva a ser realidad Solo piensa un instante Nunca mucho fue bastante Para ti Ya no sé por qué razones Te has quedado en ilusiones No me digas que no hay tiempo Y te eches atrás Quiero estar siempre a tu lado Y olvidarnos del pasado Tú y yo Porque no quiero vivir Con miedo a perderte No quiero morir si no puedo verte En mi vida no hay más salida No puedo dormir si no puedo tenerte No puedo seguir muriendo lentamente A tu lado encadenado Cada noche te he buscado Y en mis sueños te he encontrado Me despierto en un instante Y tú ya no estás Quiero estar siempre a tu lado Y olvidarnos del pasado Tú y yo ¿Por qué? No quiero vivir con miedo a perderte Me quiero morir si no puedo derte En mi vida no hay más salida No puedo dormir si no puedo derte No puedo seguir muriendo lentamente A tu lado encadenado No puedo vivir sin miedo a perderte Me quiero morir si no puedo derte En mi vida no hay más salida No puedo dormir si no puedo tenerte No puedo seguir muriendo lentamente Ser tu hada En mi vida de nada Sí, ahí está Fuerte el aplauso para nuestro homenaje para Teenagers Y aquí están ¿No quieren ser los Teenagers ustedes? ¿Por un rato? Sí ¿Dejan a ir a Israel ahora? Hablemoslo, todo bien Que no pueden salir a la calle, nero No salís más a la calle Muchas gracias ¿Qué onda? ¿Qué onda? Aplauso ¿Qué onda? ¿Estamos bien? ¿Estamos tranquilos? Estamos bien, estamos muy bien La verdad contentos ¿Están a ser los cancheros? Porque son los últimos ganadores Ganaron en 2009, ¿no es cierto? No, no, la verdad que felices Estamos La segunda vez que estamos nominados Ganamos la vez pasada Así que estamos súper contentos Ya con estar nominados para nosotros Es una alegría inmensa Creo que el apoyo del público No hace falta resaltarlo ¡Teenagers, chicos, con ustedes! ¡Teenagers! Si no estuviesen ebrios Aplauderían un poquito más Entrega la nominación El señor Juan Ignacio Martínez Amigo mío personal A los Teen Angels ¿No? ¿Micrófono, no? ¿No querés? Nada, nada Te saludo, te saludo Bueno, auspicia este momento Me emocionaste, Sonso Vos cuando me emocionás Sabés donde me tocás Justo el punto de mi corazón Chicos Segunda nominación de los Teen Angels El año pasado ganaron Y este Yo no sé si soy como Mirta Pero dicen Que traigo suerte a veces O sea que Están grandes chances Que los chicos ganen nuevamente Así que Felicitaciones Y vamos por el voto Gracias a todos El cabello tiene suerte, chicos El que me toque el pelo Tiene suerte, chicos Vamos todavía Gracias Y ahora paramos ¿O no? Ya está Paremos un ratito Vamos a comer Vamos a tomar algo Cerramos el telón Queremos decir algo, che No, chicos No se puede en este momento Adelante, por favor Bueno, antes que nada Los 40 principales Por la nominación Y a toda la gente Que está votando Por votarnos Sigan votándonos Muchísimas gracias Por todo Por el aguante Y bueno Vemos y vamos Para los 40 principales ¡Uh! Gracias, gracias Chicos, está la letra Acá abajo Es un papelón Es un papelón Bueno ¿Sacamos una fotito? Dale Mientras conducimos Una cosa de locos Es más Con todo ese revoltillo Meneándose Yo le llego a ¡Ajá! Meneando Meneando Și Meneando